Luis Roldán, el primer civil en asumir la dirección general de la Guardia Civil, falleció este jueves a los 78 años en el Hospital de San Juan de Dios de Zaragoza. Roldán protagonizó uno de los episodios de corrupción más sonados de los años 90 en España. En 1993 el gobierno cesó a Roldán. La Comisión de Investigación del Congreso concluyó que había concedido a dedo obras de la Guardia Civil y que había desviado fondos reservados del Estado. En 1994, antes de ser juzgado, huyó del país y en 1995 fue detenido en Laos y devuelto a España. Roldán fue condenado por varios delitos, entre ellos cohecho y malversación de caudales públicos. En 2005 obtuvo el segundo grado y desde entonces llevaba una vida normal.